Y si alguien tenía duda o algún problema, yo les dije que me escribieran a ese correo. Ya, de hecho, algunas personas me consultaron algunas dudas. Así es que recuerden enviarlo, ya, y a aquellos que no han entrado a clase o que no entraron la semana pasada que les di el trabajo, recuerden que va evaluado y avísenle al resto, difundan la información, ya que sería la primera nota del diferenciado, la primera nota del segundo semestre, ya, para que ustedes también divulguen eso y envíen ese trabajo para yo poder revisarlo y evaluarlo. He visto unos trabajos bastante buenos, ya, los que han enviado son bien claritos, súper clara la diferencia entre antes y el después, etc. Así que, y algunas que son imágenes que impactan, en el fondo, el cambio que ha habido. Así que después las vamos a compartir. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ahora, hoy día vamos a tratar algo similar, pero que tiene que ver con cambios que han ocurrido en un plazo mucho, mucho más extenso, ya. Entonces el objetivo de hoy día dice reconocer las dinámicas físico-naturales que configuran el territorio nacional, considerando la interdependencia y fragilidad de los ambientes y su importancia para la vida, en sociedad. Ya, aquí hay una pregunta, dice, ¿el medio natural es un fenómeno estático? O sea, ¿el medio natural, la naturaleza, es estática o está cambiando? Dice, el relieve es el resultado de fuerzas endógenas y exógenas que se encuentran en constante transformación. Por lo tanto, uno ve un paisaje y a veces uno dice, no, si te cuento, está igual, esto está igual, durante años ha estado igual, ya. A menos que haya interferido el ser humano, construyendo viviendas o pavimentando un territorio, uno puede decir, no, o se mantiene igual. Pero resulta que han habido cambios que no son tan rápidos como los que nosotros vimos en el antes y el después. Porque son en un tiempo que puede ser años, pero un tiempo que nosotros podemos medir y podemos darnos cuenta, ya. Si nosotros buscamos información o a lo mejor somos testigos de los cambios, ya. Entonces, hay otros cambios que no, que ocurren en un tiempo mucho más largo, ya. Y nosotros vamos a partir, entonces, trabajando con un fenómeno que a lo mejor algunos ya sabían, otros van a conocerlo y que implica este cambio, ya. Recuerden, cuando hablamos de fuerzas endógenas y exógenas, son aquellas, endógenas significa que son de dentro, ya, las fuerzas endógenas, que alteran el relieve, por ejemplo, serían los sismos, serían, porque son de dentro del planeta, serían el volcanismo, por ejemplo, ya, las erupciones volcánicas, y las exógenas son las que ocurren fuera. Por ejemplo, el hielo, el viento, la constante presencia del agua, por ejemplo, que va desgastando la superficie, la erosión, el ser humano, nosotros también hacemos cambios en la naturaleza, y somos una fuerza exógena, ya, o sea, viene de afuera. Vamos a trabajar con la cordillera de los Andes, ya, y vamos a observar unas imágenes de la cordillera de los Andes, que la tenemos aquí nosotros presente en esta zona, en la región, y después vamos a ir contestando algunas preguntas, ya, para llegar a algo que, a lo mejor, como les dije, unos de ustedes sabían, otros a lo mejor no, pero que ocurre en, ocurrió en la cordillera de los Andes hace un tiempo atrás. Vamos a ver primero las... Aquí tenemos, entonces, la imagen de la cordillera con la presencia humana, ya, en un día que se puede ver la cordillera, ya, está clarita, pero se ve igual un manto así medio brumoso encima de la ciudad, que eso siempre es la presencia de la contaminación. Pero la cordillera es un elemento, en el caso de Santiago, es un elemento que identifica, podríamos decir, el paisaje, ya, y que esta imagen es muy evidente en cuanto a eso, que es imponente dentro de todo lo que es el paisaje natural, ya. Aquí también tenemos la cordillera, pero no con la presencia humana, no se ve, por lo menos, edificios, construcciones, ya. Tenemos también lo que es la vegetación en algunas zonas de la cordillera, ya, que es un tipo de vegetación especial adaptada a las condiciones del agua, ya, a las condiciones de temperatura. Recuerden que la cordillera tiene condiciones climáticas distintas, ya, hay presencia de agua, también hay presencia de agua, pero en forma sólida, la nieve, ya, las temperaturas, muchas veces hay épocas del año en que la temperatura baja bastante en la noche y tiende a subir mucho más en el día, ya. Los cambios también en el tiempo atmosférico son muy rápidos, de repente en la cordillera hay una tormenta o algo y funciona rápidamente. Por eso, muchas veces, la gente que va a escalar la cordillera tiene algunos accidentes porque el tiempo cambia rápidamente, ya el tiempo atmosférico cambia rápido. Estaba despejado y rápidamente va cambiando todo y se transforma en una tormenta o en una tormenta blanca, que le llaman, en que cae nieve y que no se ve absolutamente nada. Entonces, por eso la cordillera es una zona en que, si uno va a hacer algún deporte, tiene que conocerlo y estar preparado para algún cambio que pueda ocurrir. Entonces, tenemos este tipo de vegetación, tenemos también este tipo de vegetación en las zonas altas, ya. Esto más bien es como pajonales, ya, que se usa mucho en la zona norte, en algunas viviendas antiguas las ponían en el techo, ya. ¿Por qué? Porque resistía mucho en el verano, porque en el verano llueve en el norte, estas son vegetación más bien del norte. Protegía las viviendas de las lluvias del verano, porque ahí llueve en la zona de la cordillera. Vegetación, o sea, hay diversas vegetaciones. Yo puse dos imágenes. Ahora, la fauna, la especie de animales más grande. Tenemos, por ejemplo, algunos auquénidos, llamas, alpacas, etcétera, que también están en el sur. El puma, este felino, nosotros sabemos que está en la cordillera, y sobre todo aquí en la zona central, de hecho, han habido evidencias de esta especie que bajan a la ciudad en busca de alimentos, fundamentalmente. Sobre todo en la época en que la cuarentena estaba más, bueno, estaba aplicada en esos lugares, y de manera más estricta. Entonces, es una especie que es parte de la cordillera de los Andes. Y tenemos al cóndor, que también es una especie, y ustedes tienen que haber visto imágenes también, de una especie que también baja hacia zonas más bajas, valga la redundancia, buscando alimentación. En algunos lugares de los Arnechea, del Cajón del Maipo, que bajan estas grandes, en este caso, grandes, especies muy grandes de aves, que debido a que el ser humano está ocupando, porque este espacio que está ocupando el ser humano pertenecía a la fauna natural. Ellos eran los dueños y señores ahí, pero el ser humano ha ido expandiéndose más hacia la cordillera, y construyendo viviendas fundamentalmente hacia las alturas. En la región metropolitana, recuerden que es una especie de clasificación social. La gente en general de clase alta se va a vivir a las zonas más altas, a pesar de que hay poblaciones que son en esas zonas que son de clase media, baja. Pero en general, la gente se fue trasladando, fue como la clase alta se fue moviendo hacia la altura de la cordillera. Vamos a ir viendo estas preguntas. Dice, ¿han visitado alguna vez la cordillera de los Andes? Ya yo quiero que se vayan desmuteando y vayan participando. Si alguna vez, porque nosotros vivimos muy cerca de la cordillera, pero hay gente que no ha ido nunca a la cordillera. Entonces quiero saber, ¿han visitado alguna vez la cordillera? ¿Cómo describirían el paisaje de la cordillera a una persona que jamás la ha visto? ¿Cuáles serían los elementos naturales que encontraríamos con más frecuencia en la cordillera? Por ejemplo, yo aquí les ayude un poco. ¿Qué tipo de vegetación? A lo mejor hay otras que ustedes han visto y que yo no las puse acá. ¿Qué hiciste? Vegetación, animales. ¿Qué tipo de vegetación y animales no deberíamos encontrar en la cordillera? Ya, a desmutearse ahí para que participen. ¿Han visitado la cordillera? Estamos cerquita. ¿Han ido a ver o no? ¿Han ido a alguna zona? A la zona, por ejemplo, aquí tenemos la zona del Cajón del Maipo, acá en Puente Alto. Fiz que también tiene parte de cordillera, que es parte del Cajón del Maipo, San José de Maipo. ¿Ya? A la zona más alta, por ejemplo, Lo Valdez. ¿Ha ido alguien a esa zona? ¿Que me pueda decir, sí, yo he ido y he visto tal y tal cosa? ¿Ya? ¿Ninguno? La idea es que puedan participar, chiquillos. Ahora, si tuvieran que describirle el paisaje de la cordillera a una persona que nunca la ha visto, ¿cómo lo harían? ¿Qué cosas destacarían? ¿Cómo podríamos hacerla ahí? ¿Quién va a participar? ¿Qué elementos naturales encontraríamos con más frecuencia? Por ejemplo, tipo de vegetación, animales. Nosotros pusimos ahí algunos ejemplos, pero en el caso de la vegetación, hay otro tipo de vegetación que también existe en la cordillera, que yo no lo puse ahí. ¿Cuáles serían, por ejemplo? ¿Quién puede ahí participar? Tengo varios acá. ¿Quiénes podrían contestar ahí? Por ejemplo. Ya. Lo primero. Si uno no ha visitado la cordillera, uno la ve de lejos, ¿ya? Pero si uno la ha ido a visitar, uno ha observado y podría describir el paisaje. Tiene muchas áreas verdes. En algunos casos, sí. En algunos casos, sí. Hay varias. Hay en San José de Maipo, hay varias áreas verdes. Es bien bonito para allá. ¿Y qué vegetación es la que habría ahí? ¿Te acuerdas? Porque en la cordillera, hay una zona de la cordillera, si uno lo aprende eso después, que hay una zona que le da siempre el sol, ¿ya? Y hay otra zona de la ladera de los cerros que le da la sombra, ¿ya? Y eso, un mismo cerro puede tener distinto tipo de vegetación. Una, que se adaptó a la presencia del sol y otra, que se adaptó a esa menor presencia, o sea, a una vegetación con más sombra, ¿ya? Y uno habla de laderas de solana y laderas de umbría. Cuando da más sol, ¿qué vegetación habrá ahí? En los cerros uno ha ido y uno dice, uy, hay hartos de este tipo de vegetación, que yo no lo puse acá en las imágenes. Por ejemplo, ¿han visto, se han fijado que hay cactus o no? ¿Sí? Y el cactus es una especie que se adapta a la mayor presencia del sol, ¿ya? Por eso tiene espina, en que capta la humedad, etc. Si ustedes se fijan, en los cerros hay un lado, como les digo, donde da más sol, hay un tipo de vegetación que es más bien adaptada a la presencia del sol. Y hacia el otro lugar, hacia la otra ladera, donde hay menos sol, hay más sombra, la vegetación que uno encuentra ahí son más, por ejemplo, de estas plantas que resisten más la sombra, que son más bien suculentas, por ejemplo. Que son estas plantas con hoja más gruesa. ¿Sí? Entonces, ahí uno puede ir observando que la cordillera no es siempre igual. ¿Ya? Y como dices tú, hay zonas en que se ve mucha área verde, muchas especies vegetales. Pero si uno va, si usted tiene la oportunidad de subir más arriba todavía, más a mayor altura, esta vegetación va desapareciendo. Y uno se encuentra con una zona más bien de rocas. ¿Ya? Más bien con menos vegetación. ¿Ya? Y en el caso de la cordillera de acá, nosotros, si uno va hacia la zona más alta, lo va al D o va a las termas, hay menos vegetación. O vegetación más adaptada a la falta de agua o al frío. Y, como les digo, hay más rocas, más rocas presentes. Y en las zonas donde hay, por ejemplo, termas, es porque hay, cercano hay volcanes. ¿Ya? Y porque sube la tembla, acuérdense que las termas tienen aguas naturales de mayor temperatura. ¿Cierto? Entonces, aquí uno podría decir que, como dice acá, que hay vegetación en alguna zona, pero si uno va subiendo a mayor altura, esta vegetación va desapareciendo. Entonces, nosotros mencionamos aquí algunas vegetaciones, algunas especies animales. Por ejemplo, aquí yo no puse, pero, por ejemplo, hay zorros. En la alta cordillera hay especies que, por ejemplo, que yo no puse como los zorros. ¿Ya? Y otras especies más pequeñas también, que se adaptan a la cordillera. Ahora, ¿qué tipo de vegetación o animales no debiéramos o no deberíamos encontrar en la cordillera? si nosotros hablamos, por ejemplo, si yo les digo que hay restos de animales que son de origen marino, podríamos encontrar o no. Estaría yo inventando que en la cordillera existen restos de animales que son de origen marino. y la cordillera está súper lejos en la actualidad, muy lejos de lo que es el mar. Entonces, cuando dices qué tipo de vegetación y animales no deberíamos encontrar en la cordillera, uno podría responder todo lo que esté, por ejemplo, lejos de un hábitat distinto, como el hábitat marino. Pero, aquí nosotros vamos a ver que en la cordillera sí existen, por ejemplo, restos fósiles de animales o especies que tenían otro hábitat y era un hábitat marino. Vamos a ver. Mira, el texto. Dice, Amonites en la cordillera de los Andes. Dice, a lo largo de la mayor parte de nuestro país, la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico se consideran dos fenómenos opuestos en muchos sentidos. Por ejemplo, salvo algunas excepciones, se encuentran separados por otras macroformas, o sea, formas grandes, como la cordillera de la costa, la depresión intermedia, ¿cierto? Una se encuentra en el extremo oriental de nuestro territorio y la otra en el occidental. ¿Ya? Estamos hablando de, en este caso, el océano y la cordillera. Una se caracteriza por su altitud, ya, en este caso, la cordillera, mientras que otra como el océano por la presencia de grandes profundidades. Por lo tanto, un observador podría afirmar que se trata de estructuras que poco y nada tienen en común. ¿Ya? Es decir, uno simple, así, rápidamente podría decir, no, no tienen nada en común la cordillera y el océano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están lejos, son muy distintas, como dice acá, una se caracteriza porque tiene gran altura como la cordillera y la otra que tiene grandes profundidades. Recuerden que debajo del mar es igual que si hay cordillera, hay profundidades, hay de todo, pero lo único es que la diferencia está en que eso está cubierto por el océano. No piensen que debajo del océano todo es plano. No, no. Hay incluso, hay volcanes, ¿ya? Recuerden que las islas que están en el océano Pacífico son de origen volcánico. ¿Se fijan? Entonces hay cosas que uno tiene que usar su mente, su imaginación. Listo. Sin embargo, voy a seguir leyendo, en diversos lugares de la cordillera andina se han encontrado en estado fosilizado especies marinas como los amonites, un antiguo molusco que vivió en los periodos Jurásico y Cretásico, es decir, hace millones de años. Esto nos plantea la siguiente pregunta, ¿cómo una especie propia del océano, mucho más antigua que la propia humanidad, se encuentra hoy en forma de fósil en un espacio aparentemente opuesto o lejano, como el de la cordillera? ¿Cómo podría ser respondida a esa pregunta? ¿Cómo esta especie marina bastante antigua se encuentra como fósil en la cordillera? ¿Por qué? A ver, ¿qué habrá pasado aquí en estos periodos antiquísimos? O sea, nosotros, la especie humana no estaba todavía, Jurásico, Cretásico. ¿Qué habrá pasado? Dígame. Puede ser porque hace altos años el sol estaba más lejos, entonces posiblemente el clima había sido más distinto o más frío. ¿Ya? Pero la presencia de especies marinas, ¿qué pasa con el océano? ¿Dónde estaría el océano entonces? ¿O hasta dónde llegaría el océano? Esta zona donde nosotros estamos, ya estamos, vamos a suponer que estamos en Puente Alto, Pirque, la mayoría de nosotros en este momento, esta zona donde nosotros estamos, ¿estaría bajo el agua? ¿O no? ¿Qué creen ustedes? ¿Ya? Estamos hablando de cambios antiquísimos. Todo esto, esta situación de que se hayan encontrado estos fósiles permite plantear ciertas hipótesis, ¿ya? Y una de las hipótesis que se plantea es que el océano estaba, cubría toda esta zona, ¿ya? Toda esta zona y por eso estos fósiles se encontraron ahí. Por lo tanto, esta hipótesis plantea que si estos restos fosilizados de Molusco se encuentran acá, es porque el mar llegó en un momento hasta la cordillera. O sea, en algún momento, toda esta zona que nosotros estamos estuvo cubierta por el océano. Entonces, esa es una hipótesis, ¿ya? Que es como una de las que más se puede plantear en este sentido, porque ¿de qué otra manera se podría explicar que estas especies que son marinas se encuentran en la cordillera de los Andes? ¿ya? Esa es una hipótesis. Entonces, los científicos plantean esto para poder explicar. Ahora, ¿qué son los amonites? Vamos a ver cuáles son los famosos amonites. Este cerro, Cerro Catedral en Lo Valdés, Lo Valdés está en la zona del Cajón del Maipo, es donde se han encontrado estos fósiles, ¿ya? La mayor cantidad están en ciertas zonas. Recuerden que estamos hablando de periodos de tiempo bastante grandes, estamos hablando de millones de años. Para nuestra visión humana eso es incluso difícil de poder imaginar. Entonces, la cordillera ha tenido muchos cambios y se plantea que uno de estos cambios es eso, que el océano llegaba hasta allá y que debido a todo el proceso de formación del planeta también fue formándose estas cordilleras a través de plegamientos, como decíamos nosotros el otro día que es como imaginarse que tenemos una mesa y el mantel se pliega, se dobla. Eso pasó también en algunas zonas, ¿ya? Entonces, todo eso también va explicando o uno puede plantear, como les digo, esta hipótesis para explicar esta especie que está lejos, ¿ya? Entonces, este es el cerro catedral de los Valdés y donde se han encontrado una gran cantidad de estos fósiles. Ahí está, ahí está la imagen de un fósil, ¿ya? Que se encuentran ahí en esa zona. aquí se ve más clarito la forma de este molusco, ¿ya? Que está en la zona del cajón del Maipo, ¿sí? Para que más o menos sepan. Ya, aquí tenemos fósiles de la zona de los Valdés y Baños Morales, ¿ya? En esa zona se han encontrado bastante de estos fósiles, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, cuando en el caso mío que yo estudié Historia y Geografía, a nosotros nos llevaban a todas estas zonas, ¿ya? Nos llevaban a ver y todos esos fósiles y a ver la zona, a conocer los fósiles, pero nosotros no, la gente que va, eso, uno va a estudiarlo, nos va a sacar fósiles y dárselos para la casa de recuerdo. Pero sí, cuando uno estudia toda esta zona, esto, uno puede estudiar Historia, Geografía, a los que estudian solamente Geografía, y van a estas zonas, siempre es para también conocer esta característica que tiene la cordillera, ¿ya? Que se encuentran estos amonites, ¿ya? Que están, son fósiles que se encontraron fundamentalmente en la zona de los Valdés y Baños Morales, Baños Morales, acuérdense que es una zona donde hay, ¿cómo se llama? Termas, que están en la mayor altura. Y aquí puse este para ver las distancias, ¿ya? Este mapa, donde está el Cajón del Maipo y donde está la zona costera, por ejemplo, de Ritoque, Concon, ¿ya? Entonces, es una zona bastante, bastante distante, ¿ya? Entonces, quiero que uno podría en este caso concluir que la naturaleza o el paisaje natural no es algo que haya estado siempre de la misma manera, ¿ya? Que el paisaje natural sufrió cambios a través del tiempo y a través de millones de años. Seguramente aquí han influido distintos fenómenos porque si el mar llegó en un momento dado o habría llegado en un momento dado hasta la zona de la cordillera, también ocurrió otro fenómeno en que las aguas se fueron retirando, ¿ya? A ocupar la zona que ocupan actualmente en la costa chilena, ¿ya? Entonces, aquí la idea es eso, poder ver qué cosas han ocurrido acá porque nosotros hablamos del antes y el después que son cambios más bien en un tiempo breve visto desde la escala humana, ¿cierto? En que uno puede decir, como yo les dije, un cambio así breve en el tiempo sufrió la plaza Puente Alto, ¿ya? Con el metro y en este tiempo que se inauguró el metro acá, se inauguró, sufrió cambios. La misma municipalidad donde está ahora antes había un colegio y el cambio ha sido hace poco tiempo, pero esto, el hecho de que nosotros a través de encontrar estos fósiles podamos plantear que en este caso el paisaje natural o las fuerzas naturales han hecho que el paisaje haya sido diferente en distintas épocas, Jurásico, Cretásico y todos los periodos que nosotros hemos visto en que en algún momento el mar seguramente llegó hasta la zona de la cordillera y que todas estas zonas donde nosotros estamos que forman parte de una cuenca, un valle, también estuvo cubierto de la presencia marina, ¿ya? Entonces ahora ¿cómo se sabe si son esas especies marinas o no? Ya me refiero a las amonites siempre se le hacen pruebas ¿ya? Siempre se hacen pruebas de si son o no de origen marino porque uno puede decir no si son de origen terrestre ¿ya? Moluscos terrestres y o originadas por la presencia del río por decirlo de alguna forma Entonces se hacen pruebas se le aplican unas sustancias químicas ¿ya? que son reactivos y se le aplican a esa especie y se produce una reacción que indica que son de origen marino ¿ya? Entonces aquí la idea es entender y que nos quede claro que los cambios no son solamente aquellos que ocurren en un breve tiempo sino que también son aquellos que han ocurrido a través de millones de años como en este caso es que el mar haya estado en toda esta zona donde nosotros estamos que lo haya cubierto y que hayan quedado estos restos fósiles ¿ya? Lo mismo podríamos decir que no lo puse acá pero podríamos decir de la Antártica ¿ya? En la Antártica se han encontrado fósiles ¿ya? que no de esta manera pero sí las imágenes que quedan plasmadas ahí como una fotografía de plantas de que son típicas como los helechos típicas de zonas más tropicales en la Antártica entonces también ahí uno puede decir hoy aquí el clima era distinto aquí no había hielo ¿ya? Por lo tanto todo el planeta toda la organización climática las características climáticas del planeta eran diferentes ¿se fijan? Entonces esto no es como no es ciencia ficción sino que está la evidencia los fósiles son la mejor evidencia en este caso para plantear alguna hipótesis que hay que probar siempre acuérdense que la hipótesis hay que probarlas y en este caso todos estos hallazgos en este caso de la yo puse el que está más cerca de nosotros que es la Correa de los Andes y la zona de los Valdés que está en esta misma zona que es Hondelmaipo y planteo el otro ejemplo de la Antártica nosotros no vamos a la Antártica yo no puedo preguntarle han ido a la Antártica porque es difícil difícil llegar ahí pero sí se han encontrado como les digo fósiles de plantas que son características de zonas tropicales ¿se fijan? Entonces eso también nos permite señalar que nuestro planeta ha tenido cambios que son mucho mucho más más largos en el tiempo que son más antiguos y que el planeta está vivo no está estático y ha ido cambiando toda esta situación ahora en esa época uno no puede decir era el cambio climático que provocaba por el ser humano pero nosotros sí a futuro seguramente las generaciones posteriores van a decir no estos cambios que están ocurriendo en el planeta como el cambio en el clima es producto de la presencia humana y de la acción humana ya sobre el planeta acuérdense con la presencia de los combustibles fósiles ¿se fijan? Entonces eso lo que para que ustedes pudieran entender que los cambios no solamente son en un tiempo breve para nosotros a escala humana lo podemos entender y todo sino que también en un tiempo mucho más largo porque si nosotros hablamos perdón de millones de años es difícil imaginarse millones de años difícil por decir imposible para la escala humana dudas consultas yo ya vi algunos trabajos ya los los estoy mirando así que si tienen dudas del trabajo todavía chiquillos lo antes posible envíenlo ¿ya? y las dos cosas dudas del trabajo y comentarios dudas de lo de hoy día y por ejemplo si sabían que se habían encontrado estos estos fósiles en esta zona en la zona de el cajón del Maipo específicamente en la zona de los Valdés y baños morales que también aprecian sí acuérdense que el trabajo por eso mándenlo ¿ya? es la primera nota del segundo semestre dudas consultas chiquillos o aportes dígame la escucho vamos a tener prueba sí sí vamos a tener prueba pero yo les voy a avisar la fecha y ¿de qué? ¿de qué vamos a tener pruebas? ¿ya? así que no se preocupen porque yo les aviso con el tiempo necesario pero la primera nota va a hacer este trabajo y después vamos a tener pruebas ¿ya? ¿alguna otra aporte dudas chiquillos al respecto? escucha Diego pero no te escucho bien clarito sé que estás hablando pero no te escucho bien Diego escucho hablar pero no no te entiendo ¿qué es lo que estás diciendo? ¿el volumen es bajito? no sé ¿tienes problema ahí con el micrófono Diego? o escríbelo si no puedes hacer funcionar escribe en el chat profe otra duda que tengo yo dígame en el trabajo de PowerPoint ¿a qué se refiere con un impacto político? por ejemplo si el cambio fue producto de una decisión de una autoridad ¿ya? por ejemplo el cambio de la municipalidad eso lo decide una autoridad y es un cambio que tiene que cambio político ¿ya? si es que tiene que ver con eso a veces no tienen nada que ver con eso pero por ejemplo cuando se tomó la decisión de forestar o colocar áreas verdes en el cerro San Cristóbal por decirte un ejemplo porque eso era todo así sin ninguna vegetación esa decisión la tomó una autoridad política por ejemplo la persona que en ese momento era intendente de Santiago ¿ya? que era Benjamín Vicuña Maquena ¿ya? eso a eso se refiere ¿ya? ya profedera ya Diego ¿qué pasa con el trabajo? las instrucciones tú no tuviste me parece la clase pasada pero las instrucciones están en el trabajo o en el powerpoint de la clase pasada ¿ya? y había que seleccionar un lugar de Chile y colocar y explicar yo les vi todas las preguntas el antes y el después de un lugar los cambios ya nosotros vimos la clase pasada un ejemplo en una playa en la cuarta región que había sufrido acuérdense un tsunami entonces había cambiado todo desapareció prácticamente la playa y alguien me mandó un trabajo también en que no por un tsunami pero por problemas que están sucediendo situaciones que están sucediendo hay un lugar en que la playa prácticamente desapareció y que lo vi y vi las imágenes ahí también ¿ya? así que es eso Diego y trata de ver el el powerpoint de la clase pasada completito porque yo expliqué con un ejemplo expliqué el trabajo que tenían que hacer ¿ya? y si tienes y aparece un correo ahí también si tienes dudas como tú no estuviste en la clase si tienes dudas escríbeme ese correo ¿ya? ¿ya? y el correo si no me equivoco es trabajos trabajos historia punto mt moreno arroba gmail punto com ahí las dudas porque está ahí correndo todo caso ¿ya? ¿hay alguna otra duda más chiquillos? comentarios aportes ¿no? ¿no hay más? ya estaríamos entonces finalizando ¿ya? y como les digo traten de mándenme el trabajo si tienen dudas consulten para que yo podré revisar si tienen alguna duda ya chiquillos entonces estaríamos terminando ¿ya? ¿sí? ¿sí? Gracias por ver el video.